Spider-Man 3, reseña pedida por Toybet, uno de mis más longevos patroners, quien además ha pedido como comisión esta película y las otras dos anteriores de Spider-Man, así que agradezcanselo a él supongo. Spider-Man 3 es, ya todo el mundo sabe, el patito feo que arruina completamente la trilogía de Sam Raimi de Spider-Man, y más o menos. Pues, en la película no tiene ni pies ni cabeza, y es porque hay tres subtramas separadas, cuatro contándole de Spidey, o sea, está este pedo de que Peter como que se le está yendo al suelo, porque está así como que, ay, es que soy un chingón, soy Spider-Man, mira Mary Jane, acuérdate que soy Spider-Man, tus problemas me la sudan, y Mary Jane está así con pedos de que, ay, es que ya me corrieron del teatro porque canto culero, según dice un periódico, pero pues no le quiero decir a Peter porque huevos la comunicación, y luego el pinche Peter que se agarra a besos con Wendy Stacy con el vestido de Spider-Man, y luego está ese otro pedo de que Eddie Brock dice, ah, pinche Peter, te voy a quitar el trabajo, sacándole fotos a Spider-Man más vergas que las tuyas, y luego está lo del arenero, que de hecho es como que lo que más me gusta de esta película, desde que la viene al cine, el pinche personaje me encantó, y ahorita les hablo de lo del cine, es como que desde que la viene al cine, este personaje me encantó, pero hablar de cuando la viene al cine es decir mucho, porque cuando la viene al cine, adoré toda la película completamente, era semana de estreno, y teníamos un amigo que tenía otro amigo trabajando en el cine, que nos dejó pasar gratis, la sala estaba llena, y la gente estaba muy emocionada, y no sé si eso nos contagió a nosotros, a mis amigos y yo, o si de verdad, genuinamente disfruté mucho esta película en ese momento, pero cuando la volví a ver en DVD, no sé, como medio año después, y con el tiempo, le he encontrado sus cosas buenas, pero reconozco que no está para nada al nivel de las anteriores dos, y a años luz de Spider-Man 2, es casi como de bueno, esta película está bien, está en calle, en lugares comunes, no está tan mal, si es un desmadre en su construcción, pero podría ser peor, completamente distinto, la cosa con un heredero es que yo esperaba completamente el personaje caricaturesco, de, ah, jaja, malacatonche Spider-Man, soy de arena, y estoy bien mamado, pero pues, si bien no me agrada del todo, como el hecho de que, ah, es que ahora el Redcon de que él fue el que mató al tío Ben, porque pues, güey, porque a veces esto y me lo haces recordar de nuevo, este, pues, al final de cuentas queda, queda bien acomodado, y pues sus motivaciones de que estaba robando el banco, porque su hija, este, tenía esta enfermedad y estaba muriendo, y, y todo lo que hace durante toda la película es, quiere, o sea, el men está tratando de robar dinero para llevárselo a la niña, y Pitch Spider-Man llega y lo detiene, porque pues obviamente está robando dinero, es ilegal, y el cabrón es un prójago de prisión, y, y nunca le lleva el dinero a la niña a la virga, o sea, al final el men se va, se va así, redimido, pero, no le lleva el dinero a la niña, así que pues espero que la niña esté bien, también, supongo que se las estaban apañando con, con su esposa que le dice, abrázgate de mi casa, no quiero que vengas a vernos, pinche profigo culero, y, y, y es que también, yo no sé, qué es lo que estaban, decía ahí el letrero de que pruebas física, pruebas nucleares, quinéticas, o una chingadera así, cuando se mete a la pinche, a la pinche barra donde está la zanja esa con arena, donde lo convierten en arenero, es, exactamente que así es, qué, o sea, una pinche rejita ahí con picos, y luego la zanja está como a tres metros de la, de la reja, y está, y los pendejos estos de, ah, hay algo en la, en la fosa, ah, es un pájaro, chingue su madre, o sea, me sabe como demasiado caricaturesco inverosímil, aunque como he dicho en las otras dos películas, de Spider-Man, estamos hablando de la película de un cabrón, disfrazado con mallitas, que se columpia por las, por los edificios en Nueva York, no hay que pedirle la mayor, el mayor realismo, sin embargo, si por lo menos que sea congruente con el, el grado de, de verosimilitud que nos han mostrado, y bueno, la otra pinche subtrama de Eddie, desemboca en la creación de Venom, y Venom está con madre, o sea, está chingón, o sea, lo ves y dices, a la verga, pinche monstruo culero, y mamalón, lo malo es que aparece, muy poco, o sea, vas por la mitad de la película, y todavía ni siquiera, apenas consigue Peter, el simbiote, y creo que fue una muy mala decisión, juntar tantos villanos, y luego está lo del pinche Harry, que se vuelve duende verde, que más bien es como, no me convierto en el duende verde, me convierto en el cabrón, con un traje de cuero, en aerodislizador, que es malo, y que se agarra chingazos con Peter, con un CGI horrible, porque si, el CGI de esta película es horrible, espantoso, solo se ve chingón el de Beno, y eso porque pues, es como que apoyo CGI, generalmente es el pinche cabrón ahí, con un trajecito, y ya es apoyo de la cara, y ese pedo, y cuando Peter es Spiderman, pero cuando se trata de ver, de ver al pinche Peter, dando piruetas con su traje, y al Harry también ahí, incluso cuando, el arenero se ve de la virga, o sea, parecen pinches cinemáticas, del Final Fantasy VIII, bien culeras, y el Final Fantasy Chistos, del 98 creo, o sea, tampoco así como que digas, es que el CGI del momento, no estaba culero, a lo mejor al momento, así el truco, pero es lo mismo que me pasa, cuando veo las películas, de Harry Potter, también tienen ese Harry Potter, ese pinche CGI extra, de la virga, no digamos que te saque, completamente de la experiencia, pero si, te quedas así de, ok, si, hay momentos, donde era inevitable, que lo usaran, como ese momento, donde, donde Peter agarra a Mary Jane, y se dan la pinche pirueta, en el aire casi al final, y pinches patas de Mary Jane, parecen ahí de, de Playstation 2, ahora que lo pienso, no era necesario, podían grabar esa pinche escena, grabaron, de manera práctica, escenas como esa, en la primera película, es ahí donde veo, que, realmente hubo mucho menos, mimo y esfuerzo, en relación de esta, de esta tercera película, y por ahí, durante los años, escuché que Sam Raimi, decían, es que bueno, me caga, y pues por eso no lo quería poner, y que, pues ya igual, no quería hacer esta película, pero tenía contrato, y, ya no sé, no sé, lo tomarlo como rumores, pero a mí me suena bastante creíble, y bueno, tenemos este pegote, de subtramas, con Harry que pierde la memoria, porque se agarra chingados, con Peter, y luego, ya la recupera, y le da un pinche beso a Mary Jane, y luego otra vez, ya es malo, pero luego ya es bueno, y Peter, tenemos la gloriosa escena, del Bully McGuire, que destruye a todos, con sus pinches poderes, de pendejo ahí, este bailarín, y lo de Gwen, que está, que se quiere cochar a Peter, y también se quiere cochar a Spider-Man, y luego no llega a ninguna parte, ese pedo, ya solamente sirve la vieja, hasta para que se pelee, con Mary Jane, y bueno, luego está esto, de que el malo, se tiene que morir a huevo, así que pinche, pinche Venom, pinche Venenom, se muere, y pinche Harry, aunque no era malo, porque después ya se redimió, también se muere, o sea, que verga, y el alinero, pues no era que digas malo, como dije, así que pues él se queda vivo, así está bien, eso está bien, supongo que, ahora que suceda eso, de que hoy va a ver el Spider-Verse, con el de MCU, pues por ahí, traigan de nuevo, este pinche actor, para que haga del alinero, porque pues, si es que es cierto, que se van a juntar, los multiversos, con esa continuidad, pues ese es un personaje, que me gusta, y que pues está vivo, o sea, como oleado serviría, supongo, que más decir, fuera de los, de los efectos especiales, de CGI, los prácticos están bien, o sea, no falla, el vestuario está muy chingón, las locaciones, los artefactos, todo está bien, y tengo entendido, que Amazon sacó, una versión extendida, en realidad no es extendida, es como versión, con escenas, que no estaban recortando, otras y duran más o menos, lo mismo, que tiene un doblaje, como el de Ultimate Spider, Ederman, pero no, no encontré ese, y de todas maneras, está bien, porque vi la que originalmente, sacaron el, el corte original, con el doblaje de siempre, y es que, no me gusta ver estas en inglés, porque pinche, todo vivo a guay, hablas como pendejo, y ya de por si tiene la cara de pendejo, entonces, como que, eso no, se me hace medio culero, ese ese pedo, así que, así que, veamos, que hace bien esta película, el hombre de arena, Mary Jane, supongo que, por mucho que anda ahí, de pinche enojona voluble, y de, no saben que no, está de la verga, Mary Jane, está bien buena, Kristen 2, pero no, está de la verga, creo que lo único que hace bien esta película, bien, 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 es al pinche arenero, todo, además de esta, y Harry, Harry, Harry es chido, aunque, anda ahí, igual de loco que su jefe, así que, sale William Defoe, una escena, así que, ese cabrón es el mejor personaje de la película, en un deber de, sí, está chida, Spider-Man 3, para verla uno o dos veces, o de vez en cuando, pero, tampoco es el desastre que todos dicen, solo es, rara,